¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo Hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estoy aquí en 2.0 Porque hoy vamos a hacer un vídeo super épico y que espero que sea gracioso y divertido Porque no sé cómo puede salir esto, vamos a intentarlo a ver qué tal sale, a ver qué tal está todo Antes de nada me gustaría que llegásemos a mil likes en este vídeo, a ver si lo conseguimos A ver si le das like y estoy aquí con mi amigo Api, vale, que está justo aquí A ver que mueva la silla, aquí está mi amigo Api y aquí está mi amigo Noni, vale Estamos aquí los tres reunidos en el día de hoy, vale, estamos aquí los tres reunidos, lo pilláis Y bueno, hoy vamos a hacer un si te ríes pierdes, vale, vamos a hacer un si te ríes pierdes de Fortnite Vamos a hacer un si te ríes pierdes de Fortnite, a ver qué tal sale Tengo aquí el videíto así que lo pongo ya, vale, este es el videíto que vamos a ver Que se llama si te ríes pierdes nivel Fortnite, mejores momentos y demás Vamos a ver qué tal está esto, así que vamos a empezar, pero ya, vale No sé si se escuchará todo bien, o sea, todo el audio del escritorio Espero que esté todo genial y vamos a ver, vale Vemos a un señor aquí, en tilted, en pisos picados, mira Se pone a bailar, es el típico chulo que cuando te matas ragueas y te vas Y se ríe, se ha cargado un equipo entero bailando ¿Qué está pasando? Fortnite, ¿por qué eres tan injusto? Vale, ahora sale la intro, vale, vamos a bajarle el volumen a la intro, vale Voy a bajarle el volumen al PC, de hecho Esto empieza ya, ojo, ninja, tenemos a ninja, vale Uno de los mejores, por no decir actualmente el mejor Jugador de Fortnite del mundo, vamos a ver qué tal, vale Ojalá hiciese yo esas cosas que hace él, ¿no? Yo soy un poco inútil ¡Onda! Era el último además, era el último tío que quedaba Yo cuando queda uno estoy tan nervioso que no puedo hacer eso, es imposible Vale No tiene ningún arma ¿Se escucha alguien acercándose? ¿Ah, sí? ¿Por qué hace eso? Ahora imagino que abrirán la puerta No lo ven y se van En fin En fin, bueno, ahí sale un anuncio ahí Ryan Rosenblum, no sé qué ponía Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Vale, solo quedan dos tíos Sube A ver, ¿qué pasa? Se sale fuera de la... ¡Uuuh! Ha lanzado un cohete y se ha ido fuera What the fuck Yo que todavía no he conseguido ni subirme encima de un cohete Hacer el típico ese que se picó Y yo no lo he conseguido hacer Vamos a ver Está esperando Vale, es casi igual que lo de antes O sea, es casi igual Está muy bien esa, ¿eh? Vale ¿Cómo que lo ha matado él? Vale, va a matarlo con el pico Venga, dale un picotazo No tiene nada, ¿eh? No tiene nada el tío este Vale, ahora sí que tiene algo Vale, ¿y el otro? El otro... Ah, que hay un tío en el arbusto ¡Ah, amigo! La estrategia de la lechuga Vale Y ha conseguido cosas Vale, vamos a ver Pisos picados Se ve bastante mal este clip What the fuck ¿Qué? ¿Qué hace ese tío ahí? Ni idea Ni idea O sea, este juego también tiene unos bugs a veces Vale, se están peleando Se está bailando Está animado El típico momento inadecuado Para ponerse a bailar Este es el mismo clip de antes A ver, señor Que ha hecho la recopilación Está bien la recopilación Pero creo que lo has puesto dos veces Parece snick editando Este es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno Y se mata Al final se mata cayéndose del suelo Vale Las dos lechugas Las lechugas bailongas Suba, suba, suba Vale Dakota Lawson Imagino que será el señor que ha hecho eso Vale Ojo, ojo, ojo Triple Ojo el triple Adiós, señor Buen viaje hacia abajo Vale Ha estado bien Ese clip me ha gustado Me ha gustado ¿Hay jugadas alguna vez que son súper épicas Si la intentas hacer en la vida real Y no te sale Es imposible Vale Boom Y se va a matar ¡Oh! ¡Oh! Y encima ¿No lo han visto? A ver Está jugando en consola Yo es que soy de PC O sea, yo soy muy de PC Imagino que de consola Será muy complicado Vale Y los compañeros de esa gente ¿Dónde? Vale Va a tirar el cobete Tira el cobete El cobete va a llegar ¿Y ahora qué va a hacer? Vale ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué narices! ¿Qué cojones hacía ese señor ahí? Vale Ese señor sale volando En fin En fin Ese tiro tú lo vas a intentar Un millón de veces En tu vida Que no te va a salir jamás ¡Oh, oh! Se acaban de cargar a tu compañero Vale ¡Ja, ja, ja! Se va a unir el otro también ¡Vamos! ¡Ahí! En el cien pies humanos Míralo ¡Vamos! Se ha muerto el primero ¡No! Han muerto todos Solo quedaba uno ¿Vale? Vale No quedaba el primero Vale Se ha quedado encima Y ese Pero si no hace gracia Vale Se pone a bailar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que sí le da! ¡Adiós, amigo! No, no No puede ser ¡What the fuck! ¿Cómo ha hecho eso? Eso ha sido muy épico Eso me ha gustado Me ha gustado bastante Ha sido bastante nice Vale Vamos a ver Es que ¡Adiós, señor! Buen viaje hacia abajo Esa jugada es a mí ¿Por qué no me salen? Vale El típico Vale Lo he pillado El típico Fortín de los pesados Que se ponen arriba del todo ¡Ojo! ¡Ojo! Que va a caer Y se lo va a cargar Se lo carga cayendo Hacia Increíble Esto no va a ser Un si te ríes pierdes Por lo visto Esto va a ser un Esto jamás Lo voy a conseguir yo Vale ¡Ah! Que lo están buscando Y se ha metido dentro de un cono ¿Vale? ¿Lo han visto? ¡Hola! Vale Se carga el primero Se carga el primero El segundo va por él ¡Ah, vale! Que eran varios Era su equipo ¡Qué guarros! Vale Más tirias Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Está haciendo Una montaña hacia el cielo Ha tirado la gelauda La ha tirado mal ¡Uf! Se ha salvado, ¿eh? Se ha salvado Sí, sí, sí Normal que esté resoplando Normal Yo también lo hubiera hecho ¡Hola! Otra gelauda ¡Ojo! Se salva de nuevo ¡Se salva de nuevo! Hay gente que tiene una flor en el culo Que es increíble Vale, son varios, ¿eh? Está yendo contra varios Y acaba de salvar dos veces la vida O sea que yo creo que con eso Se tendría que dar Por satisfecho ¡Ojo! Le tira el una Y lo consigue Le tira el una Y la consigue ¡Ojo! Ahí, la escopeta bailona Mírala, mira eso Mira, este juego no tiene bugs Apenas también Parece el bug A ver ¿A qué se debe ese bug? ¿What? ¿Le está matando con las manos hacia arriba? ¿Qué cojones acaba de pasar? No sé lo que acabo de ver Ahí estaba ¿What? ¡Ojo! ¡El señor cabezudo! ¡Hola! ¡Soy el cabezón! Es igual de cabezón que yo Que yo tengo una cabeza Para siete cuello Vale A ver Pero ¿Por qué solo es una cabeza? ¿Los demás lo verán solo como una cabeza? Vale, vamos a ver Te acaban de disparar por detrás ¡Ah, no! ¡Ostras! ¿What the fuck? Que tiene un equipo detrás ¿Por qué le persiguen todos a él? ¡Ah! Porque serán Este señor debe de ser streamer Imagino El stand Streamer Snipeando Vale ¡Ojo! Shroud El tito Shroud ha vuelto Míralo Es que este señor es Dios en el juego que lo pongas Este señor es Dios en el juego en el que tú lo pongas En fin Este hombre es de otro mundo Vale Este fue ¡Ojo! Este señor fue el que le banearon El canal de Twitch No he visto lo que ha pasado ¡Ojo! ¡Squeezy! Este es el Para quien no lo sepa Este youtuber ¿Vale? Es el número uno de videojuegos Francés O sea, este A mí me flipa porque yo soy francés Y este señor es el El número uno O sea, es como el Rubius Pero en Francia Y Skyart también es un Es otro youtuber También Míralos 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 que contentos y felices ¡Oh, no! Míralos como le bailan ¡Qué cabrón! Este hombre A mí me hacen eso Y me salgo del juego Ah, vale Que vosotros no estáis viendo El streamer Pues Bueno, tarde Os lo voy a volver a poner Para que lo podáis ver Este es el señor Squishy ¿Vale? Somos hermanos Como veis Nos parecemos mucho Vale Vamos a seguir A ver ¿Qué es lo que ocurre? Se ponen todos a bailar Ahí Todos felices En el spawn Madre mía El dinero Que ha ganado Fortnite Vendiendo bailecitos Eso es increíble ¿Vale? ¿Y cuál es la gracia? A que ese también se va a unir Y se va a poner a bailar Lo mismo ¿No? ¡Niha! ¡Ojo! ¡Niha! Vale Vamos a ver ¿Qué hace el bueno El bueno señor de Niha? Ojo Gelauda Para arriba 360 En fin Este señor Es de otro mundo O sea, este señor No es que sepa jugar Es que Si me lo encuentro Alguna vez En una partida En cuanto vea su nombre Me salgo del juego ¿Vale? Pon una trampa Acabo de cerrar La fullscreen No sé muy bien por qué ¿Vale? Fullscreen por favor Fullscreen por favor Gracias ¿Vale? Se pone a bailar ¡Ah! Se pone debajo del agua ¡Oh! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Qué buena ha sido esa! Le va a disparar Al pequeño ¡No! ¡Oh! ¡Se ha muerto! Se ha ido ¿Vale? ¡Ojo! Cohete Teletransportado O como se llame No sé cómo se llama ¿Vale? Le acaban de disparar ¿Saben ya dónde está? Creo que está en su mismo edificio Míralo Y lo mata Yo que no sé Yo que no sé ni subirme A un cohete Normal A un cohete Vale Lo tira hacia abajo What the fuck ¿Por qué no le dan las balas? A buenas horas Vale A ver Vale Se regenera Se regenera un poquito Ahí los minis escuditos Ahí El otro salta Pimba Tira con la cabeza En fin Ha sido increíble Así que nada familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y adiós